hola qué tal les macha queso bienvenidos a workers and resources soviet republic este es el episodio 41 de esta serie jugando el modo va jugando el desafío 100.000 y a decir jugando en modo realístico ya error así ok por acá estamos llegando ya a ver tengo este acá tengo el reciclaje de metales de chatarra en metales tengo por aquí unos micro buses que están trayendo gente hay que traer agua potable para que sea en general necesito todo un necesito una servicios técnicos para toda esta área y éste estando chuta ya por acá estamos haciendo él bueno estaba viendo dónde poner una oficina de construcción acá posiblemente en este lado estaba esperando que llegaran y ahí llegaron los camiones así que posiblemente por fin puedo hacer eso la distancia desde el borde de una oficina de construcción es aproximadamente 1400 es lo ideal así que estamos justo encima del lago entonces este es el lugar esta área de aquí así que aquí voy a tener que entrar a planar no más y en realidad esto posiblemente se va a demorar un poco pero lo que sí puedo hacer ahora es finalmente colocarla el resto de esta línea de ferrocarril acá así que puedo tratar de conectar este por ahí no quiere no quiere conectar ahí yo creo que lo voy a conectar por acá más o menos así que pongamos un par de semáforos aquí para cortar este segmento y yo sé que él la máquina va a tratar de va a querer echar combustible después que haga esto así que en cualquier momento me va a mandar para el carajo y se va a ir a buscar combustible ya entonces tengo ese ahí y ahora el otro ok y ahora ahí y ahora corto este pedazo y lo tiro de nuevo bueno esta línea tiene que salir y tiene que pasar por acá más o menos lejos porque aquí tengo que conectar y tengo que pasar por arriba así que voy a tener que charapicar acá aunque para acá no hay mucho es mejor le diseño un puente al tiro y así que vamos la expansión para acá tendría que ser un par de caminos uno al lado del otro conectando ahí y acá entonces por aquí tiene que haber un puente a los dos lados si es que ya eso significa que puedo pasar el tren por aquí y ahora cruzo por arriba y para abajo me sobró un poco de espacio ahí ya entonces esto no quiero construirlo ni por si acaso pero lo voy a dejar ahí puesto entonces el tren tiene que entrar por aquí así que acá voy a tener que suavizar un poco la esta cosa y ahí se me ahí se fueron a buscar combustible los los huellas pero estamos bien aquí porque desde aquí para allá tengo que medir justo desde aquí eh 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 160 para que entre un tren entero ahí entonces ahí desde ahí hay que hacer la bifurcación y como estamos entrando bien lejos acá yo creo que puedo hacer algo más o menos así aquí bifurcamos y ahora tengo que conectar para allá un poco más de un poco más de control ya entonces acá colocamos un par de semáforos eh medimos los 160 metros hasta ahí y bueno acá yo creo que puedo hacer el cruce por acá para no para que pase directo no sé si me dé drama hacerlo debajo del túnel eh bueno ahí hay un cambio de nivel bien brusco acá pero de esta área no me necesito no tengo que preocuparme lo que sí tengo que preocuparme es de conectar de aquí para allá así que parece que no tengo no tengo nivelación disponible chuta el manso cambio nivel wow y se demora porque tengo la excavadora nomás ya y ahora el otro ahí ok ya entonces la red ferroviaria sigue por acá y después por acá pasamos por el puente hasta allá esto se ve re bien cuando cuando lo termine de construir wow la verdad es que aquí podría cerrar un poco esta curva y hacerlo un poco más cerca acá porque aquí queda queda ahí arriba nomás ya tratemos de hacerlo un poco más más mejor lol al mansoyo que está dejando ahí ok el otro ahí y ahora sí bueno ya entonces esta cuestión va a ser más o menos así yo creo que acá esta curva la puedo suavizar también hagamos eso ok ahí alguien me dejó un comentario de que había terminado una investigación me pasé poco me pasé poco a ver programa de investigación ah chuta menos mal que ya entonces reforestación este se quedó sin cultivo ya algo estaba mirando aquí bien rápido está quiero ver el estatus de de cosecha porque veo que hay veo que hay un montón de camiones acá bueno estos campos tienen 300 toneladas de cultivo y están todos los camiones ocupados y estamos a 23 de octubre o sea igual les queda un mes para dejar los campos vacíos así que me tengo que recordar antes de que empiece la o justo cuando caiga la primera nieve revisar el nivel de a ver si le queda algún cultivo porque necesito ver si esta oficina tiene capacidad para sacar todos los cultivos por acá ah mira ya ya tengo aquí esta oficina de distribución y yo creo que a esta le puedo decir bueno tengo los camiones acá y estos camiones están acumulando chatarra pero no mucho porque la chatarra se está viniendo toda para acá y este está trancado este no está haciendo nada bueno la chatarra se está yendo toda y a cuál de esto está almacenando la chatarra este está almacenando la chatarra aquí vamos a tener que hacer un cambio pero por ahora bueno acabamos de terminar este almacén acá ahora tengo que terminar la conexión ferroviaria y curiosamente no viene ningún bueno vieron constructor de vía a trabajar en este lado y este lado de acá ahí viene entonces está está construyendo todavía así que hay que dejarlo ahí tranquilo ya este de acá que venga a ayudar a terminar ahí y también que venga a ayudar a terminar este de acá el puerto ahí viene el buque y acá a este puerto ya le llegó el combustible sí entonces y tengo ladrillo y paneles para exportar así que a este buque lo voy a mandar al tiro recoge de todo aquí espera carga completa y lo exporta al bloque soviético entonces ojalá se después voy a tener que ver un buque más rápido a ver si buque usado en este momento no tengo ninguno en dólares no hay nada así que tengo que estar pendiente de los buques usados ahora me estoy quedando sin dinero de nuevo así que vamos a las líneas de crédito vamos a refinanciar la deuda externa de nuevo tengo que puedo pedir un millón seis así que pillamos un millón seis voy a pagar este de acá ya ese está pagado después puedo pagar este de acá ya entonces ahora debo ahora puedo pedir un millón tres cincuenta y cuatro entonces voy a pedir un millón tres cincuenta y voy a pagar este ya entonces ahora estoy de vuelta en cuatro créditos y puedo pedir un millón tres setenta y cinco así que así que vamos a tener que seguir haciendo eso hasta que ponga tenga mis gastos bajo control este constructor de vía eventualmente va a terminar acá este es el pedazo que me interesa que me avise cuando termine ese lado por acá bueno este buque anda a la vuelta en la rueda le voy a quitar que se vaya para el al muelle y tengo dinero así que voy a encargar otro al tiro otro igual 92 mil igual son careros esto cuánto vale el Ignatov el Ignatov tiene un poco más de capacidad pero vale cuatrocientos mil chuta otro de carga VocoVolt vale ochocientos si eso si eso los consigo usados tengo que estar pendiente si aparecen usados porque van a valer la pena voy a comprar otro otro buque de río para tener dos buques corriendo esta línea de acá y bueno estamos construyendo este almacén eso va a permitir tener otro tipo de carga que ha almacenado que me avise cuando esté listo voy a tener que agregar más más trenes o más vagones para exportar cemento eventualmente ya no hay mucho que hacer así que aceleremos el tiempo reporte de comercio mundial el precio del carbón está bajando chuta estamos liquidados bueno hay cosas que puedo hacer acá por ejemplo este paradero se está llenando de pasajeros y también tengo mucho trabajador así que los tengo que empezar a mover para otros lados así que voy a poner bajemos la velocidad y tengo que aplanar esto a este nivel de aquí abajo y así puedo colocar un paradero acá y por ahora el paradero va a ser solo hacia la izquierda del punto de vista donde estoy ahora pero hay que más o menos dejar acá un nivel acá hay un chongo de camino que ya no sirve para nada ya pero démosle démosle por ahí así que acá voy a poner el paradero de trenes de pasajeros más grande disponible entonces estación de metro large a mi chica no ese no me cabe gran estación de metro pequeña estación de metro de arcena de tren la mayoría son de metro así que acá me cabe este no más así que lo voy a poner justo ahí que me dice cuando esté listo y le tengo que correr una línea yo creo que voy a conectar justo acá para que para que no haya mucha interferencia así que aparte que hay dinero en realidad no hay dinero pero acá parece que está el ducto de... si chuta ya no no puedo aplanar más que eso ahí ya entonces acá voy a poner voy a mover estos semáforos para atrás y vamos a sacar la verdad es que puedo sacar un solo lado pero voy a sacar los dos lados no más el tiro total ya entonces lo voy a correr así para que para que no haya drama entonces ahí es un cambio de lado así que aquí no necesito otro para el carajo se construye ya a este le voy a dar máximos trabajadores que vengan caminando y que me avise cuando esté listo la población ya pasamos los 10.000 este apartamento está casi lleno así que tengo que abrir este ya tengo otro disponible así que no hay apuro podría empezar a construir el siguiente pero tampoco hay apuro así que dejémoslo por ahí y aquí ya yo creo que puedo apurar un poco la cosa y este buque se va a exportar chuta 4800 de carga sea la P error casi nada bueno tengo que estar pendiente a ver si me sale un buque bueno usado para comprar un buque de carga ya entonces ojalá que salga esta esta estación luego disponible por acá ya estamos casi terminando este esta conexión ferroviaria y ya tengo el terminal casi listo entonces ya después puedo mandar un tren a dejar la los escombros o la chatarra metálica directo acá por ahora tengo que esperar que estos camiones a todo esto el tren de la chatarra se se fue a exportar la chatarra parece ese ya viene volviendo ah no aquí está este está pegado ya este lo voy a soltar nomás que que se vaya para allá acá hay poca gente eso es lo que pasa ¿cuáles son las entradas de trabajadores acá? pagamos una ahí un poco más fácil ya por acá yo estaba haciendo algo y creo que se me fue la iba a iba a aplanar algo yo ¿qué diablos está haciendo acá? chuta bueno acá estaba poniendo las oficinas de construcción así que necesito por lo menos unas dos y este es justo el lugar correcto así que yo creo que un par así a ver si la puedo poner la verdad es que este cambio de nivel está bien nefasto acá programa de investigación finalizado ya no me tengo que preocupar más de los árboles así es que ahora vamos a estudiar ingeniería petrolera es petrolera ingeniería petrolera si saquemos la refinería lo más pronto posible y después viene el uranio por acá ya este tiene 150 toneladas este tiene 200 toneladas de cultivo parece que los camiones no dan abasto para traer el cultivo este y no el problema es que no tengo dólares no me están llegando turistas claro estamos con pandemia parece claro tenemos una epidemia chuta entonces hay que esperar que pase la epidemia vamos a perder dinero hasta que pase la epidemia pero bueno dejemos que estos gallos construyan por acá como dije acá hay que hay que entrar a picar cuál es el nivel que estoy manteniendo más o menos vamos a perder dinero hasta que pase la epidemia pegué una suave salto renoca ya entonces tengo dos opciones una es aplanar tengo que elegir a qué nivel voy a aplanar ese problema ahora podría tirarlos de lado como había pensado inicialmente si los tiro en diagonal las oficinas de construcción no tengo que aplanar mucho bueno tengo que aplanar igual no más así que lo que voy a hacer es voy a elegir ese nivel y aplanar todo alrededor acá a la misma altura y esta es la excavadora no le da el cuero necesito necesito más excavadora y no tengo dólares construcción terminada a que terminamos rápido este wey ya entonces ahora la oficina de distribución le va a empezar a traer y justo está cayendo la primera nieve entonces fue a buscar alcohol para dejar en este almacén yo creo o no no ya que es lo que pasa ya 30 toneladas 20 o sea les queda como un viaje para vaciar todo así que parece que con esta cantidad de camiones estamos bien para todos estos campos no hay que no hay que hacer nada ahí y parece que terminamos este puente y por lo que estoy viendo pinche auto save me ah menos mal que el pilar no bloquea ahí ya construyamos este de aquí ahora debería venir a construir el otro lado de este de esta línea que es lo que necesito necesito que que venga y traiga algo para acá ya por ese lado están todos liquidados por acá se va a mover todo lento porque no tengo barra nieve esta oficina de distribución ya no la necesito esta gasolinera todavía tiene gasolina pero lo que puedo hacer aquí es usar este camión de acá aunque se ha demorado un rato y estos camiones nunca se llenaron de chatarra o sea esta cuestión de acá no está sirviendo para nada está llegando menos gente para acá hoy día mía ¿sabes lo que tengo que hacer? yo creo que estoy acumulando claro carga peligrosa y chatarra acá y desecho mixto ah residuos biológicos entonces a este le tengo que decir creo que le tengo ese como destino del residuo biológico claro pero como está 100% llena no está haciendo nada este de acá lo tengo asignado bueno la verdad es que no hay mucho que hacer acá así que estoy pensando hacer una cámara rápida dejar que pase el tiempo que se estabilice todo un poco mientras tanto la población sigue creciendo parece que empezaron a llegar turistas de nuevo sí el problema es que la industria turística está bien mala porque soy muy carero yo podemos tratar de bajar un poco los precios acá a los hoteles ahí ok ahí van a empezar a llegar turistas ok edificio en llama donde le gusta atacar la los centros de distribución eléctrico pinche incendio construcción terminada estamos listo acá así es que voy a cerrar para trabajadores pero voy a y acá voy a cerrar para pasajero estudiante y turista entonces todo lo que es pasajero estudiante y turista se vienen para acá ahora y lo que voy a hacer es voy a modificar estas líneas entonces modifiquemos la línea entonces vienen los trenes al 2 1 grado centro a termoeléctrica de termoeléctrica quiero que se vengan para acá y después se dan directo para allá yo creo claro claro la termoeléctrica se bajan todos los trabajadores y después acá se suben y se van para el otro lado y de esa forma puedo sacar puedo sacar porque este trae trabajadores para acá entonces se bajan los trabajadores se suben pasajeros y estudiantes y yo tengo un tren o sea tengo un par de buses que están sacando pasajeros y estudiantes y los están trayendo para acá parece que este está en esa línea claro entonces estos buses a ver este claro este no está moviendo trabajadores entonces esta línea ya no ya no necesita seguir circulando pero no tengo depósito de vehículos los voy a mandar para acá tengo que construir un depósito de vehículos por acá entonces esa línea después de la próxima vuelta deja de correr porque ahora los estos trenes chicos se vienen a dos grados y este es parada de tren dos grados centro ahí viene y este está moviendo o sea estos no están dando abasto así que les tengo tengo seis de estas locomotoras necesito yo creo que otras seis más voy a tener que poner un un depósito de trenes por acá ya bueno una cosa que puedo hacer a todo esto me falta una locomotora claro claro ya que hay de acá se puede venir ahí claro ahí llegó mi segundo buque fluvial le voy a asignar la misma línea y que empiece a circular entonces ahora el almacén tiene alcohol y este en realidad ahora lo puedo podría ponerle que empiece a exportar bueno de hecho le tengo que exporte tela y ropa entonces este este de acá es estación tren de carga dos grados exportación y ahí aquí está el constructor de vía ya está casi terminando acá así que el tren que tengo acá que el que está moviendo escombro digo chatarra de metálica ahora lo después lo voy a poder asignar a mover la chatarra directo directo a este almacén de acá entonces el tren se va a dar una vuelta media tonta tiene que salir por ahí después pasar por acá hacer toda esta vuelta y meterse ahí posiblemente le tengo que poner una locomotora rápida para aprovechar la vía que es más rápida ahí y lo bueno es que tengo un vagón aquí a ver si tengo una locomotora que puedo comprar usada pinche auto save tengo motor por 16 con 16% de daño este no sé si sea bueno este es lento tengo locomotora eléctrica esta es la clase 700 anda 40 este es de pasajeros pero eléctrica mira este está bueno vale 90 y caen 130 pasajeros y anda 150 y es diésel a ver interesante ¿cuánto vale nueva? ¿es una de esta? ¿es esta de acá parece? no el cornudo de la moto niveladora ¿cuál es esa? locomotora diesel de pasajero no parece que se llaman a lo mejor un tranvía no trollebus tampoco creo que le llaman algo de tren vagón de pasajero pero estos son vagones sin vagón este se llama vagón creo que es ¿cuál era? 150 pasajeros era este de acá 130 pasajeros 150 o sea nuevo vale 210 mil y acá me lo están vendiendo por 91 mil tentador y 14% de gaste nomás lo otro lo otro que puedo hacer es comprar una pila de vagones de pasajeros y agregárselo a las locomotoras pero yo creo que lo que más me conviene es comprar más de estas locomotoras de estas mismas porque igual no estoy moviendo tanto pasajeros en realidad se mueven más desde este lado para allá hay a todo esto acá ya no necesito acá ya puedo restaurar la dirección ya entonces este compadre ahora va vacío para acá y acá estamos repletos entonces acá es donde nos está dando abasto necesito mover gente más rápido así que lo que puedo hacer es comprar otro vagón de esto esta estación de acá de qué largo es donde está estación de tren entonces la arcena pequeña es de 40 metros y estos vagones son de como 12 metros 10 metros 14 metros se acaban dos uno conectado al lado del otro entonces lo que más me conviene es un par de un par de trenes que van directo entre esas dos estaciones para aliviar un poco el tráfico ahí a ver entonces motor va con este es muy penca este es muy caro este vale 20.000 este está bueno pero vale o sea es rápido bueno entre este este anda 90 y llega 68 pasajeros este llega 85 pasajeros y vale un poco más así que podría comprar un par de estos me quedo sin sin dinero es así porque estoy casi en el límite a todo esto acá se me acabaron los buses se me acabaron los espacios ahí ya construcción terminada listo ya por ahora voy a tener que usar este el que llega chatarra vean no se que usar el tren tan lento si es que lo voy a lo voy a soltar necesito una locomotora rápida así es que y tengo un vagón acá entonces voy a tener que voy a tener que hacerme el harakiri no así que vamos a las líneas de crédito puedo pedir 1.6.006 6.75 pidamos 1.070 y pago el préstamo de 1.3.003 ya entonces compro una locomotora de esta y parece que se quedó trancada debe estar reservada la salida ya ahora si ok 46 minutos como dije necesito otra otra de estas acá a los bomberos les tengo que poner helicóptero así es que construyamos al tiro un helipuerto conectado a esto a esta estación de bomberos aquí y eso es más que nada para reservar este espacio para asegurarme de no taparlo tengo que poner necesito otra oficina de distribución ferroviaria así que yo sé que aquí yo puedo salir para allá y no tengo excavadora no manches ¿por qué le asignó la excavadora? ah mandó la excavadora directo para acá voy a tener que esperar que se desocupen las excavadoras para variar lo que quiero poner acá es un depósito de trenes para tener uno acá cerca y quiero poner una otra oficina de distribución justo en esta área de aquí pero para eso necesito aplanar para acá veamos si puedo usar el usemos las niveladoras no no ¡Gracias! Ya, entonces acá sí voy a poner otra de estas oficinas de distribución ferroviaria Ah, esta no ocupa mucho espacio Estoy hasta pensando colocarla así en línea Aquí en realidad no Puede ser algo así más o menos ¿Dónde están las famosas distancias? Eh, 160 metros Ya, entonces este Si pongo un par de semáforos justo ahí Ahí hay 160 metros Ya, lo que estoy viendo aquí es donde puedo poner el depósito de vehículo Depósito de trenes Y si voy a poner uno Pongo el de tren más grande nomás Cara dura Lo puedo poner justo ahí No es muy ideal que digamos Ya, si lo pongo ahí En realidad este no necesita tanto espacio para entrar y salir Necesita un poco de espacio en la entrada y salida de cada lado Así que este lo puedo atrincar justo al medio de acá No me tengo que preocupar de darle tanto espacio Eh, porque este en realidad no permite que pasen los trenes de un lado para el otro Así que Depósito de trenes puede ser justo ahí Yo creo que esta decisión lo que estoy haciendo ahora me va a penar La voy a sufrir esta En unos episodios futuros voy a estar diciendo por qué diablo hice eso Error Entonces primero tenemos un par de líneas acá Después voy a tirar una ahí y una ahí Al carajo Y ahora sé dónde poner este güey Lo tengo que poner por ahí más o menos Eh, justo donde no me No me bloqueé La electricidad Ah, qué feo Error Ahí 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 Ahora sí No Ahí 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 Entonces ahora sí tengo que activar la construcción de este lado Así que Todo esto que venga a construir Y por este lado Ah, ya tengo listo este Tengo que comprar los helicópteros ahora El problema es que no tengo dinero Eh Por lo menos Tengo el espacio reservado Así que pongamos al tiro la otra oficina de distribución Que la vamos a colocar Vamos a hacer algo similar Acá Y me quedan seis minutos de este episodio Se me pasó la hora volando Chuta Puede ser ahí O puede ser un poco más atrás Por ahí más o menos Programa finalizado Puedo hacerla Estudiar la refinería ahora Ya Refinería Así que Armemos la refinería Y bueno Y acá Estamos corriendo Línea férrea Entonces Vamos a tirar una línea Por aquí abajo No tan abajo Algo así más o menos Y este Esta es la entrada y salida De la cuestión Así que Tengo que colocar un par de semáforos aquí Lo mismo con estos dos de acá Ya Entonces Acá Me tengo que asegurar Nomás de tener la entrada Y la salida Bien definida Así que Cambio de lado Este va para allá En realidad De ahí para abajo Se pueden conectar Si ya No Ahí Entonces Estos dos van para ese lado No No Estos dos Los conecto aquí abajo Ahí Ya Lo que no me gusta De este arreglo Es que No cabe un tren Completo aquí Esperando No creo que sea problema Vamos a las últimas palabras Ya Ahí hay semáforo Y acá hay semáforo Y aquí Esto lo vamos a romper Y vamos a poner un puente Ahí Y ahora puedo Construir O empezar a construir Este depósito de vehículo Así es que Pues Por ahí Ahí No Después conecto Este cario Ya Ahí Ahí Sí Ya Entonces Que venga A construir Este Almacén De vehículo Me quedan Dos minutos El dinero Honestamente Bueno Estamos en enero Así que En este momento Estoy gastando Un poco más De lo que estoy El año pasado Tuve un superávit De 800 Casi un millón De rublos Así que No está tan mal Con El regreso Obturismo Nos estamos Arreglando Un poco Acá Chatarra Debería estar Acumulando Chatarra En algún lado 1.5 toneladas Estos camiones Todavía no se llenan Ah sí Ya se dieron Su vuelta Así que Esta línea La voy a cerrar Porque en realidad No Ya no necesito Estos camiones Haciendo eso Porque Ahora puedo Mandar un tren Para allá Que es este tren De acá Entonces este tren Viene para acá A cargar chatarra Espera carga completa Y se viene para acá Espera descarga completa Y ese va a estar circulando Ahí permanentemente Manteniendo la chatarra acá Y parece que Acá Alcancé a reciclar Un poco de acero Así que le voy a decir A la oficina De distribución Que ahora puede sacar A cero de acá No es mucho Pero Podemos usar En vez de importar A cero Y después En el próximo episodio Voy a ver Cómo puedo asegurarme De que toda la chatarra Empiece a llegar para allá Pues posiblemente Ya estoy acumulando Chatarra En estos Basureros de acá A todo esto Yo pensé Que los había configurado Este por ejemplo Está con chatarra ahí Entonces Los mando A que traigan La chatarra Toda la chatarra Para acá Y Y de aquí La puedo traspasar Para allá Ok Se me pasó la hora Me pasé Me pasé Bueno Esto lo voy a dejar Hasta aquí Espero que les haya gustado En el próximo episodio Seguimos Avanzando Segunda oficina De distribución Segunda Almaceno Depósito de trenes Y vamos a empezar A diseñar Y a construir Esta área de acá Así es que Muchas gracias Y nos vemos A la próxima Chao Fantastic Weekend All around Really Really Solid Great job Everyone What a Weekend All around ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.